Historias paranormales e inexplicables Paranormal Mirna asegura cuenta A mí muchos, y otros a los que les gustaba, pero no eran familia. Poco antes de morir, uno o dos días antes, venían a tocarme, acariciarme y besarme. Los veía dormida, pero no podía despertar, hasta que me dejaban, y podía abrir los ojos y todavía sentir su cuerpo junto a mí. Y al día siguiente al despertar, me avisaban por teléfono su muerte, sus familiares o amigos. Mucho me ha pasado, y he visto a un niño junto a mí. Le he hablado, pero se encogía de hombros. Y no hablaba, sino reía. Muy lindo el niño. Esto de día, en mi cocina estando con mi hermano, que estaba en el salón contigo. Lo llamé para que lo viera, y no quiso. Luego de salir de allí, mi hermano entró y se le apareció a él. Me lo describe, y le digo, agárralo. Le dio miedo, y también se le desapareció. Y así por el estilo, los veo y no les temo. Les pregunto qué quieren, y quiénes son. Yo estaba en el sillón acostada, con el brazo en mi cara. Cuando escuché, ma, ya vine. Me quité el brazo, y vi a mi hijo Zeus. Parado junto a mí. Se quitó la cachucha, me vio, y siguió hacia adentro. Me puse de vuelta el brazo, y reaccioné. Me di el levantón, pero ya no lo vi. Sentí un alivio que haya regresado, pero el dolor de que me lo arrebataron sigue aún.